Hola, mi nombre es Cassandra y hoy voy a explicar una coreografía bastante simple para samba brasileña pasos básicos en el canal Uncomo. Vamos allá. La música empieza con unos tambores, ¿vale? Que ahí, el que quiere puede mover un poquito quizás los hombros, las caderas. Es algo muy libre, ¿vale? Es muy cortito, así que si no queréis hacer nada, no pasa nada. Ahora, empezamos con una caminada de ocho tiempos, pero el, os voy a explicar el tiempo, siete y ocho, vamos a hacer como un pequeño movimiento para empezar la samba, ¿ok? Entonces, sería caminar normal, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, para empezar a samba. Podemos caminar normal o podemos caminar un poquito más dinámica, más sexy, más bonitas, podemos añadirle un brazo, podemos, bueno, la caminada la podéis hacer como queráis, pero que tenga un poco de sabrosura, de animación. Un poco de callaza como en Brasil, ¿ok? Entonces, sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y cuando estemos en el ocho, sería genial ya mantenernos en punta para ya poder sambar un ocho de frente. Ok, vamos a hacerlo seguido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, después de un ocho de frente, vamos a ir un ocho de un lado y otro ocho de otro lado. ¿Qué sería lo siguiente? Voy a empezar con el de frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es decir, este ocho que damos la vuelta, vamos a pensar un poquito como un reloj. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y el ocho otra vez de frente donde hemos empezado. Y lo mismo para la izquierda, para el otro lado. Y vamos a hacer el ocho de frente, uno de lado y seguir el del otro lado. Vamos hacia allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Llegamos otra vez hacia el frente. Entonces, tenemos la caminada. Tac, 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 tac. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un ocho de frente. Un ocho de una vuelta. Y el otro ocho en la otra vuelta. Vamos a seguir. Cuando estemos en el último ocho, ¿qué sería? Llegando de aquí, tenemos el ocho. Vamos a abrir. Bien, abrimos. Abrimos para hacer dos sushikyus. ¿Ok? Hemos enseñado, bueno, hemos enseñado en otros videos. Si no sabéis cómo hacer el sushikyu, lo voy a explicar ahora. Pero tenéis otros videos para mirarlo un poquito con más calma. Entonces, abro. Su-si-kyu. ¿Qué hago? Yo abro y tengo un brazo por aquí. O sea, tengo el brazo contrario. Y en ese movimiento, cuando recojo mi pierna y hago el sushikyu, también recojo lo que es mi brazo. Y ayudo para tener el movimiento de cadera. Hago un, dos, abro, sushikyu y abro. Y hago otro sushikyu. Sushikyu. Abro, sushikyu, abro, sushikyu. Dos sushikyus. Vamos allá. Abro, sushikyu, abro, sushikyu. Cuando estemos en el segundo sushikyu, abrimos otra vez y hacemos casi el mismo movimiento. Pero esta vez vamos a hacer cuatro aperturas. ¿Qué son cuatro aperturas? También lo expliqué en otro video, pero lo voy a explicar aquí también. Entonces, apertura y es corto. Apertura. Abro, cruzo, abro, cruzo, abro. Es decir, caminamos, ocho caminadas, sambamos, uno de frente, uno en una vuelta, en una dirección, en otra dirección y cuando estemos otra vez de frente, abrimos, hacemos sushikyu, abrimos, sushikyu. Y aquí hago, apertura, corto, apertura, cruzo, apertura, cruzo. Eso lo haré cuatro veces. En el cuarto añadiremos lo que es el paso tranza. Pero ya va. Vamos a hacerlo todo, hasta ahí. Vamos a caminar desde el principio. Los tambores. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vuelta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abro, sushikyu, abro, sushikyu. Abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo. Ahora, en este, abrimos, pero no haremos la apertura. O sea, es el principio, bueno, es el final y el principio de la tranza. Abrimos y la tranza es cruzada, abierta, recojo, abro, contratiempo. Cruzo por detrás, cruzo por delante. Es decir, abro, tranza, contratiempo. Abro, abro, tranza, contratiempo. ¿Vale? Tenemos, sushikyu, sushikyu. Apertura. Abro, 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 tranza al momento, contratiempo. ¿Ok? Después de ese contratiempo, ya que estamos cruzadas o cruzados, vamos a darnos la vuelta. Una vez dada la vuelta, vamos a zambar, bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer la introducción de zamba. La introducción de zamba sería abrir para atrás el otro pie. También va para atrás, recoge. Un paso hacia adelante y el otro también le sigue. O sea, es decir, vamos a hacer sushikyu. Tenemos, sushikyu, sushikyu, apertura, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, tranza, pam, 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 vuelta y un, dos, pam, pam, pam. Para zambar otra vez. Para añadir un poco de color, para añadir un poco accesorio al movimiento de la apertura, podemos aquí estirar el brazo y echarnos un poquito al lado con la cabeza y con el cabello. Pam, pam, dale un poco más de movimiento. Y la tranza con los brazos aquí, darnos la vuelta, introducción de zamba. Y esta vez no vamos a empezar con la zamba de frente, sino vamos directamente hacia un lado y después directamente hacia el otro lado. Es decir, estamos en la tranza, la última apertura. Tranza, los brazos aquí, tranza, aquí, los brazos. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuelta, abrimos su CQ, abrimos su CQ, abrimos, cruza, abre, cruza, apertura, cruza de nuevo, tranza directo, pam, 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 vuelta, comenzamos a sambar directamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a repetir lo que hemos hecho anteriormente, fuimos a un lado directamente, sambamos hacia un lado, luego hacia el otro lado y abrimos otra vez, su CQ, abro su CQ, apertura, cruza, abro, cruza, abro, cruza, abro, cruza, otra vez la tranza, tal cual como hemos hecho, pero aquí haremos algo diferente, después de la tranza, queda igual como la otra, como lo que hicimos antes, lo único que cambia aquí es que no vamos a hacer lo que es el comienzo de samba, vamos a hacer lo que es la tranza, pam, 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 vuelta y hacemos 4 jebolado, que son estos movimientos, 4 de estos que haremos en el sitio y en este movimiento lo que hago es mover la cadera y darle un poquito la dirección con los brazos y flexiono para que haya un movimiento más sexy, más sensual, más de cadera como la salva brasileña, haremos 4 de esos, después de esos 4 pasos o revolado, hay, en la música hay 4 golpes, 4, boom, en primero hacemos una pose, o sea hacemos 1, 2, 3, 4, papam, nos pondremos aquí en paralelo, de punta, papam, y movemos las caderas, porque hay, la música lo indica con los tambores, que hay ese movimiento de cadera, ¿vale? o sea, estamos haciendo la tranza, 1, ta, taka chiquita, vuelta, 1, 2, 3, 4, papam, taka chiquita, taka chiquita, taka chiquita, papam, 1, otra vez el mismo movimiento, haremos 4, esta vez haremos de un lado y cambiamos con el otro boom, que sería el tercer golpe y vamos a hacer lo mismo hacia ese lado, también 4, y luego el final es el 4 golpe, donde nos daremos la vuelta y ya nos podemos ir y la coreografía termina aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi gente, familia, espero que les haya gustado este taller de samba aquí en el canal Un Como, si queréis aprender más, si queréis profundizar más la samba o seguirme o aprender otros estilos de baile, me podéis seguir en Instagram, la gitana tropical, estaré encantada de ayudarles, enseñarles y compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!